¿Qué pasa, viciados? Bienvenidos a otro capítulo de Crusader Kings 2, seguimos exactamente donde lo dejamos, ya veis que el duque de Aquitania nos ha aclarado la guerra por Alto Aragón, pero bueno, yo creo que podemos defendernos, de hecho deberíamos, pero voy a esperar a que lleguen, voy a esperar a que lleguen, ya están viniendo, así que voy a sacar ya las levas, las voy a ir reuniendo, que vengan ellos y asedien, y hagan lo que quieran, por el momento sí, se van a gastar, sus unidades van a caer, muchísimo, así que voy a ir viniendo hacia aquí, mira, viene Castilla a ayudarme con más unidades, y de hecho lo está persiguiendo 5.000 unidades a... ¿no? ¿les vienen a ayudar? ¿o cómo va esto? 10.000 contra 8.000, así que vamos a esperar un poco, te vas a poner tú como jefe de esa zona, vale, y vamos a esperar un poco, que nada, que se vayan gastando, yo no voy a hacer nada, básicamente, voy aquí a esperar, y ya está, y luego cuando, uff, esas 2.000 no me gustan nada, así que lo que voy a hacer, uy, Francia también viene, lo que voy a hacer, voy a ser, va a ser reclutar mercenarios, voy a reclutar, yo creo que unos... a ver, fuerza total, ordenarlo por fuerza total, estos son los... bueno, pues, así, joder, un poco de paciencia vamos a tener, vamos a aguantar así, vamos ganando dinero, o sea que no hay problema, eh, intentar sobornarlo, hazlo desaparecer, mejor pasar el tema, eh, hazlo desaparecer, vamos a ver, qué tal nos sale eso, bueno, van a ser unas 11.000, creo, eh, no, no es apropiado, vale, vamos aquí, voy a intentar matarlo, si lo mato ya perderá, eh, la guerra, así que vamos a intentar a ver si conseguimos matarlo, si no se puede por las buenas, se podrá por las malas, encima, lo ha hecho a traición en el Madafaka, mira, 76% de enviar, enviar, yo creo que sí que se va a poder, 3%, 13 y 4, enviar, a ver, un momento, que no he puesto el crono, un momento, chicos, esperar, vale, vale, eh, vamos a ver, este, por ejemplo, también, ¿quién más? ¿quién más se une? vamos, uniros, que sé que lo queréis matar, bueno, muchísima gente, eh, de hecho, se está uniendo, voy a dejar, voy a dar paso a que sigan enviar, asediando, voy a ponerlo un poco más bajo pero que sigan asediando, que se vayan gastando contra los muros de Alto Aragón y nada, 178 ya, eh, madre mía, perfecto enviar, aceptar nada, pasa nada, tranquilos aceptar bueno, yo creo que si reclutáramos una de soldados, o sea, una de mercenarios, iríamos bastante bien, eh no sé si hacerlo, o qué de hecho voy a contratar esta, va venir ya para aquí, porque si no, vale, no, venir por aquí vale, perfecto nos han golpeado, ya lo sé, joder, y bien fuerte vale, eh, aquí tecnología, organización militar esto, que nos va a dar vale aprobar el plan bueno, puede que muera y todo construcción ah, torrenes mejorados, no lo había visto vamos, venir, porque os necesitamos ya ¿qué? ¿va a morir o no? sí, ha muerto perfecto perfecto, eh, ahora tenemos al hijo que me está tocando las bolas, el hijo pero bueno yo creo que no sabía que le daba el el título, el madafaka, pero bueno o sea, la reclamación 12.000, ahora sí que vamos a atacar ahí, tenemos la victoria dulce victoria y vamos a seguir atacándoles para que no escapen otra vez, os pillo ahí, morir madafakas y volvemos a atacar otra vez perfecto, así eso es lo que tenéis, cabrones vale, eh, vamos a liberar Alto Aragón eh, tranquilos, ahora os liberamos de las sucias garras de este duque obligar al vasallo vamos a obligarlo para que no suba esa facción que parece que eh, la facción esta quiere hacer algo contra nosotros por lo que se ve pues no hay facción entonces, ¿para qué le obligó? bueno, en fin dejémoslo a su rollo la fuente del aguamiel esto es una lo que estoy haciendo es una simple uy, a ver cuánto me dais solo 180 madre mía, ¿esto qué es? aceptar vale, rendiros madafakas y nosotros a nuestras cosas perfecto vaya, vaya guerra, eh vale, pues a ver vale, tenemos dos hijos perfecto el rey de Francia ¿qué? ¿cómo va? ya habéis visto el problema de tener familia en Francia uff muy interesante toma ya vamos a intentarlo ¿por qué no? voy a intentarlo no sé si si lo conseguiremos pero lo intentaré todos están ocupados entre una posada preparándose para la noche de gran inauguración los huéspedes podrán degustar nabos gratis aunque le vamos a añadir un 20% de sal yo creo que está bien claro, tácticas de de venta son las mejores mientras buscaba el cáliz perdía una banda de ladrones me robó bueno no pasa nada aceptar, claro contra quien estamos en guerra contra Valladolid eh un concierto de un famoso eunuco vale estaría muy bien a ver la chica esta como uff pero mirad dónde está la capital ya no es París eh ¿qué edad tienes? tienes 3 tienes 21 así que nada vamos a esperar un poco perfecto no me jodas al menos el canto ha terminado madre mía bueno bueno hemos recuperado bastante dinero uff embarazada no me gusta nada eso vale vamos a eh uff ayudarles o qué bueno no necesitan ayuda ¿para qué? reclama Urgel reclama Barcelona podríamos atacar incluso a Barcelona por el momento no por el momento no joder madre mía cuántos pagos y cuántas tonterías no bueno sí esperar esperar chicos porque creo que podemos hacer esto permanece en estado de paz vale alta aceptar vamos a poner la autoridad de la corona alta vamos a poner primogenitura perfecto ya estamos en paz así que yo creo que sí 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 perfecto aceptar ahí lo tenéis sí señor ya está vale nos hemos librado de eso y bueno nuestros pasareos están contentillos yo creo vamos bastante bien vamos muy bien yo diría eh tú qué no me das dinero eh ya te lo doy yo y luego me lo das tú ¿vale? venga majo ahora sí que me debería dar estaba pagando impuestos a la iglesia el madafaka ahora me pagan a mí bien 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 eh es comunión de castilla bueno pues aceptar ¿está excomulgada o qué? pardicida la virgen bueno pues no sé y no veo que esté excomulgada pero bueno vamos a ayudarla o creo que gana ella sola no no creo que gane eh ¿por qué sigues ahí? sal de ahí anda vente a aquí vale vamos a coger vamos a echarle una mano a a la reina de castilla porque yo creo que va sobrada creo que va sobradísima porque mirad ¿esto qué? esto no debería atacar ya debería ¿esto de quién es? ¿estos están separados? madre mía bueno pero le podemos sacar al mancha yo creo o vamos a por barcelona yo creo que lo suyo sería debilitar barcelona así que voy a atacar barcelona eh directamente barcelona va a ser nuestro objetivo enviar vamos a enviarlo y vamos a atacar ya joder siempre pagando eh parezco vamos el banquero aquí de Europa vale van a Zaragoza ¿estáis flipados o qué pasa aquí? vamos también a Zaragoza nosotros anda os he pillado ¿qué ha pasado aquí? pim pam nos hemos fundido vamos a poner líder de infantería pesada toma mientras los enemigos se escobullen lejos del cabo de batalla como conejos te limpias el suelo de tu frente y observas en silencio fue un combate cuerpo a cuerpo muy reñido y tú estabas en meollo llevando personalmente a tus hombres a la victoria no solo has ganado de esta batalla sino también un gran respeto toma sí señor vale hay que educar a un hijo vale vamos a educar de manera aquí esta en la diplomacia ¿tú qué? ¿tienes un hijo ya o qué? sí menos mal heredero por fin bueno pues ya hemos ganado está 75% o sea que ganaremos sí o sí os pillaré sí os pillé vale pues nada lo dejamos así vamos a ver qué tenemos por aquí prisioneros ¿qué? no todavía no la rescata es pobre o es su mujer y no quiere que vuelva que todo puede ser vale vamos a poner a este y lo vamos a poner en no sé dónde lo voy a poner mirar se me ha acabado de correr una idea voy a ponerlo a sembrar disensión en la capital no es que no me interesa por el momento ningún sitio de hecho me molaría más mejorar relaciones vamos a ponerlo aquí en burdeos vale joder qué pesada aceptar ahora iremos darnos un poquito de tiempo toma otra vez embarazada y ahora ya no me preocupo porque tenemos primogenitura la verdad que nos saca un peso encima pero a la vez tenemos esta tía es imbécil se ha tirado ahí a lo loco a la vez tenemos el problemilla de los vasallos que tiene un menos 20% o sea es considerable ese menos 20 no menos 20% no menos 20 en las relaciones perdonad encima tengo otro hijo esto ya es jauja y también los los hijos pueden tener el derecho a reclamar el trono no sea que malo es malo es ya os digo que es muy malo eso pero bueno no pasa nada intentaremos arreglarlo de la mejor manera posible a ver conquistas ya o que macho vamos a ver en Toulouse no uff Toulouse tiene muchísimas hijas yo creo que sería mejor incluso perfecto ah ya tiene un heredero que madafaka vale vamos a hacer esto lo siguiente ponte aquí el rey vamos a romper los esponsales con su hija bueno de hecho podría matarlo pero paso paso heredar francia de golpe es un lío enorme ah ya no está ya no está a ver está si está romper esponsales lo siento chica pero es lo que hay y lo que vamos a hacer va a ser casarla con la con la duquesa o la futura duquesa de Toulouse concertar esponsales con mi hijo que tiene una edad de 14 también mira perfecto enviar y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente este tío va a morir porque si porque lo digo yo soy la parca vale vamos a ver a quien podemos llamar 14 perfecto quien más se une uff muy poca gente se une por lo que estoy viendo chicos a ver 42 perfecto con este ya vamos sobradetes veamos que más perfecto ala bien vale pues ya está ya hemos ganado esta guerra vale enviar lo siento Sancho lo siento chico lo siento eres un malafaca lo sabías revocar título varonío de a sola pues si te la voy a quitar lo siento vale tengo que repartir esto lo que voy a hacer va a ser Barcelona se la vamos a dar a un cortesano que domine la zona norte de mira este por ejemplo Teobaldo este estaría bien no tiene herederos malo es y aparte tiene 67 años así que nada no vas a ser tú ya te lo digo uy el duque de Valencia que mal está conmigo este por ejemplo si uff no que dices no le puedo dar eso porque tiene más 20 de de como se dice de marcial a este si que lo podemos poner perfectamente otorgar título hacendado vamos a dar el condado de Barcelona con sus títulos menores perfecto Valencia un momento chicos porque le tengo que dar un regalito a este hombre de aquí porque está enfadado conmigo así que nada ya está vamos a dar un no vamos a poner aquí al canciller bueno espera el canciller está de misión en Francia no lo sabía no me acordaba mejor dicho y a este que tú como vas chicos vale hemos perdido un canciller esto nos mola vale vamos a vale ahora si ahora si chicos ahora lo vamos a poner aquí en castellón y bueno marcha bien la cosa por el momento nada más basta que lo diga para que pase algo raro esto vamos a ir esperando a que baje otra vez ah no hemos vencido la enfermedad somos inmortales bueno si es por la gloria de dios habrá que pagar digo yo joder con el papa macho que asco me tiene vale pues nada este tío no muere o que se van a casar no si perfecto reina sánchez de castilla ha conseguido oveja madre mía vaya vaya está luciendo esta tía no veas vale 22% me interesa más esta quizá si enviar regalo evitar a complot enviar claro claro que es interesante todos mis planes son interesantes que te habías pensado vale joder macho otras me atracan vas a tener que defenderte hijo de mi vida torreón en tarragona no vamos a mejorar aquí en aragón lo que sea infraestructura militar mitilar iba a decir vale vamos a poner esto por ejemplo o esto vamos a poner esto y podría crear un séquito la verdad podría crear un séquito bastante bastante polludo vamos a poner a ver 400 y 100 de infantería pesada caballería 100 ah la puedo pillar si no no la puedo pillar 400 y 100 más de infantería pesada eh que más no puedo pillar estos ya no 500 de no no puedo ya nada más pero esto que es en serio madre mía no puedo pillar más o sea que para tener 1000 mejor nada bueno siempre nos pueden ir bien 1000 los vamos a tener vale los voy a tener vamos a ver ahora por el momento así vale si porque imaginaos que yo que se oh brillante estratega perfecto oh a 20 veis lo que os dije si señor si señor lo conseguimos tenemos un pedazo de heredero que vamos a flipar a ver si conseguimos tolosa porque fijaos que se ha independizado de francia y estaría muy bien conseguir tolosa a ver los prometidos pueden casarse enviar si eh madrinial no 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 creo que no si es un deber de todos no la gente respeta la riqueza ganamos prestigio que es más importante que el oro al menos en estos momentos hijos sin tierra lo sé lo sé chico lo sé pero es lo que hay habría que matarlos ya eh o sea habría que matar al heredero ya porque me está tocando un poco las narices de que no muera eh a ver tú que tal a ti también yo creo si te soborno envía regalo uff bueno invitar a complot si veis aquí el dinero es el dinero aquí hay más corrupción que en España vamos perfecto aprobamos el plan por Portugal aceptar aceptar por favor mátame claro por favor mátame por qué no vale y buenas noticias el cazador cumplió bien pero mal uff bien pero fatal de hecho bueno pero la heredera ya es eh perfecto si señor lo conseguimos ahora habría que matar a esta para que no tenga más hijos o sea vamos a intentar matarla y así ya será duquesa de tolosa veamos a ver un momento chicos un momento vale esto esto pinta bien eh pinta bien vamos a intentar conseguirlo de hecho creo que lo conseguiremos así que mira este tío es un poco desgraciado porque me está tocando las narices invitar a complot no porque tiene bastante pero bueno lo dejamos le damos el regalito y esperaremos un poco yo creo que de aquí a un tiempo podremos ya convencerlo y este que este buah este lo convencemos seguro eh 34 demasiado dinero estoy perdiendo chicos no me gusta una mierda eso vale pues tampoco lo podemos convencer bueno pues nada eh esperaremos 71 ya madre mía bueno pues nada esperaremos chicos esperaremos porque no podemos hacer nada más vale pero ahora es poco lo que voy a hacer va a ser lo siguiente educar hijo uff perfecto este quien es tu hijo vale me gusta me gusta la idea y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente vamos a coger y vamos a llevar a este hombre aquí luego al capellán que va a ser un antruño por lo que veo y lo vamos a hacer también lo siguiente vamos a poner invitar un santo a la corte vamos a invitar varios perfecto vamos a ver a si nos ha tocado uno bien bien nos ha tocado uno bastante bueno y lo vamos a poner a mejor relaciones religiosas relaciones con el obispo ha mejorado lo vamos a poner aquí en Toulouse que seguramente sea el que necesitamos convencer o sea que si lo comencemos si mejoramos lo que viene siendo la relación con el con el obispo de Toulouse podremos ya matar a a la duquesa perfecto este 25 ya viene bien 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 muy bien vale este me gustaría saber donde estas obispo vale donde estas vale estas liderando tropas en serio madre mía estamos locos o que esperemos que así sea claro esta es nuestra aliada de hecho debería serlo si veis y la esta utilizando no no es nadie nuestra reina veamos a ver reina no quería ver el aquí la intriga porque quería ver a este tío ya estoy yendo por lo rápido y no debería ir por lo rápido de hecho me tendría que parar a mirar a los de 6% o así que son los que vale obispado de lavour en toulouse perfecto vale está bien pero me voy a poner a llamar a los de yo que sé por ejemplo vamos a bajar el ritmo bueno la velocidad vamos a poner esto por ejemplo 12% este nos interesaría enviar invitar a complot tampoco es que es muy difícil la verdad a ver veamos no este tampoco va a venir este tampoco este qué este tampoco este podría ser que sí pero dudo mucho la verdad sí perfecto viene me estoy dejando mucho dinero pero la recompensa es enorme vale este por ejemplo este todavía no este tampoco vamos a ver al principio de todo este qué yo creo que este podría ser que sí y lo que me ha costado madre mía de mi vida casi me ha costado 100 de oro vamos a intentar no no lo estaba pensando ahora mismo lo estaba pensando ahora mismo y lo sabía vale un momento se quito al mínimo qué tal vamos con la duquesa a ver tiene familia a ver no tiene herederos no está embarazada perfecto yo creo que podemos dar un poco al máximo que vaya pasando el tiempo porque es lo que necesitamos básicamente porque si no no sé cómo vamos a mejorar las relaciones con ella bueno con el obispo a ver podríamos ir a atacar aquí porque le están atacando así que voy a ir vamos a reunir a las levas y vamos a ir ahí perfecto únelos y vamos perfecto vamos a ir aquí no esos rebeldes me dan igual la verdad lo que voy a ir va a ser aquí vamos a sediar un poco algo de oro me llevaré digo yo veamos ha pasado bastante tiempo ha pasado un año a ver nada no no venir aquí veamos nada no puedo joder hermano joder pues nada esperaremos es que con solo que viniera este hombre de aquí ya iría perfectamente esto vale en Toulouse uff las cosas van fatal en Toulouse estos no estos vienen aquí vamos a poner a acabar con plot ¿a quién quiere matar? a Príncipe Sancho de Aragón Príncipe Sancho de Aragón bueno creo que es este ¿no? no a este quiere matar aceptar heredero educado de Toledo bueno no sé uepa se ha preparado un gigantesco pozo de estírcol perfecto aprobar el plan si ya no es tutor de Príncipe Sancho de Aragón perfecto Abba se fue en un puff perfecto ya es duquesa de Tolosa que bien que bien que bien heredero claro ahora no tienen pero pronto tendrán seguramente eminencia gris fertilidad más 10 o sea perfectamente yo creo que va a ser vamos educar hijo ¿no? sí de hecho deberíamos educarlo con este me parece bien enviar esperamos que así sea vale puede ser chicos puede ser que heredemos Tolosa puede ser uff mirar todo lo que vamos a heredar heredaremos castilla yo creo que en el siguiente capítulo o así la heredaremos luego conseguiremos Tolosa si va bien la cosa toma ahí un pareado y bueno yo creo que marcha bien vamos a seguir jugando ¿cuánto llevamos? no sé ni cuánto tiempo llevamos ya vale no todavía falta falta los 5 minutos o sea que vamos a seguir vale perdón me estaba rascando la oreja que me pica si aceptamos formamos parte de la guerra castellana por león perfecto quiere ansionarse león y nosotros vamos a ir a echarle una mano vamos a recoger todas nuestras unidades las vamos a unir y pondremos a Felipe vale perfecto Felipe primero de general digo eh no Felipe primero de de rey vale ponlo ahí vale Alfonso Germán se ha convertido en marescal para Marquicia de Toulouse ¿cómo? what the fuck ¿qué ha pasado? no chicos no no puede ser no puede ser no puede ser bueno tendremos la reclamación digo yo si la tendremos o sea que nada guardaremos un poco nada tendremos que esperar madre mía madre mía vaya vaya fail no me esperaba para nada eso creo que tendría que haber esperado un poquito a que los dos fueran bastante mayores que cabrón a ver vamos a ver dónde está nuestro hijo liderando tropas vale y esta que ahora es condesa de 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 madre mía madre mía madre mía madre mía padre mío espíritu santo amén la virgen bueno campo de entrenamiento vamos a ir a la villa bueno a tarragona perdonad a ver si podemos construir algo que nos de dinero astillero no y aquí nada tampoco nada pues nada zaragoza a ver algo de la villa nada pues nada seguimos bueno nada tecnología qué qué tal infraestructura de la villa otra vez los torrenos se van a ir en fin traición popular bueno yo creo que luego tendremos el casus belli de poder reclamar toda tolosa o sea que yo creo que no hay problema así que vente aquí anda majo que te voy a poner otra vez ah bueno ya está vale perfecto eso me cuesta 200 no la verdad es que ahora mismo no me interesa así que vamos a esperarnos y yo creo que podríamos ir conquistando de hecho Barcelona la podríamos ir ya anexionando entera o al menos a ver a ver este esto está bien o al menos conquistar Almanza al menos conquistar Almanza declarar guerra por Almanza por Murcia tenemos órdenes militares sí tenemos una orden militar perfecto pues sí declarar guerra por Murcia enviar yo creo que no va a haber problema ninguno vamos a llamar a nuestras levas a todas y nos vamos a ir a Valencia o a Castellón mejor vamos a conseguir también a la orden militar esta perfecto esta va a venir por aquí la vamos a traer por aquí va a ir directa a Granada o quizá la una no quizá la una no mejor no vamos a venir aquí como va esto vale bien va bien vale veamos a ver vente a Denia este que venga aquí vale perfecto lo estamos echando como podéis ver chicos uff esperaos porque madre mía habrá que pillarlos por separado y habrá que llamar a gente porque ya veis que estamos teniendo problemas se ha unido demasiada gente esperaba que se uniera menos menos gente bueno menos reinos joder la virgen se está uniendo aquí todo vale aceptar coge a estos 19.000 y mandalos aquí perfecto sigue dando caña aquí demasiado desgaste vamos a ir aquí ahora perfecto oh si ya vuelve a ser duquesa que bien que bien chicos por fin que miedito tenía bueno no pasa nada chica tu mantén tu puesto ahí y no te preocupes si necesitas ayuda pídemela que yo voy y vamos los reviento a todos vale vamos yo creo que los pillamos si los pillamos y ganamos si ganamos bueno está claro que ganamos designar vale 20 está bien en zaragoza bueno también está bien en zaragoza aceptar vuelve a mursilla 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 tranquilos ahora vamos a liberaros de las garras árabes vamos allá que desgracia me han dicho que su jefe de espías joder macho vaya mierda de jefe de espías tengo madre mía epa ya sabéis que las órdenes militares no cuestan un duro son totalmente gratis solo si se emplean en guerras santas aparte solo se puede emplear en guerras santas si no se disuelven o sea que nos van a ir perfectas estas no Francia ha unido a ha unido Tolosa bueno bueno pues nada nos ha salido el tiro por la culata pero bueno no hay problema seguramente yo creo que después podremos atacar Tolosa digo yo si vamos uniendo rápidamente esto lo que es la península me refiero no olisiado bueno si igual ya eres mayor o sea que uff cuantas unidades han venido aquí toma ave maría purísima me ha dado 200 de oro si señor así si que da gusto matar paganos vale vamos a seguir aquí vamos a ver cuidado cuidado que nos hace la lagartija eh vamos muertos perfecto joder que pesados a ver chicos espera un momento vamos a llamar mercenarios lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente ah solo tengo a esta pero si había conseguido más pisioneros diría yo bueno pues nada sigamos tienen muchas unidades la verdad son 2000 ahí acertar los pillamos yo creo que los pillamos si señor los pillamos si pillamos a los 1000 que bien a ver que se separen vamos a esperar a que se separen que vais aquí pues vamos a por estos ala pillar paletos ganamos 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 si señor ganamos perfecto pues nada venir aquí ahora vamos a ver me está haciendo todo el rato es que están muy divididos joder macho así reviento ya un ejército vale vamos a ir aquí ahora por cierto esto el sequito vamos a dejarlo así para que no gaste tanto aceptar y bueno vamos a ver si toma 200 de oro que bien por fin el papa nos ayuda pues nada intentaremos asediar esto vamos a ver voy a intentar asediar al mansa no que pena nada no pasa nada seguimos igual ambición tener un hijo y yo creo que voy a solicitar el divorcio y todo uff que mal le caigo al papa por dios ven aquí pero ya vale que mal le caigo al papa madre mía esperad un momento estos son mis si si que lo son vale vamos a pausar porque tengo que ver los vasallos uff bueno vamos a esperar un poco yo creo vamos a asediar esto bueno chicos me estoy pasando el tiempo pero bueno yo creo que mola príncipe sancho aragón ahora es mayor de edad ya se ha convertido en teólogo erudito tranquilo heredero soltero es verdad deberíamos casarlo con a ver burdeos que tienes por aquí fuah vaya puñetera mierda chico mira con esta perdonar concertar matrimonio con este como que no ah vale vale perdona señorito toulouse toulouse ah vale es el señor este joder es especial el chico vale mira con este bueno con esta mejor dicho ahí vale aceptar vamos a ver si conseguimos ya asediar esto ya falta poco voy a intentar destrozarlo dar a felipe la posibilidad de probarse a si mismo bueno probarse a el mismo aceptar vamos a ver si conseguimos ahora vale ya está ya está almanza conseguida enviar perfecto heredad demasiado grande lo sé chicos así que se lo voy a dar al duque de valencia que me tiene ahí enfilado otorgar título hacendado le vamos a dar almanza y todo lo que lleva a ser conde de almanza no vamos a no cancelar quiere ayuda en que ah ya no me la da ya no me ofrece uff mirar todo lo que vamos a heredar es que podría ya incluso matarla para conseguir heredar no todavía no no porque como me descubre voy a conseguir el rasgo de parricida y no me mola esa idea así que nada chicos lo voy a dejar ya por aquí porque ya llevamos muchísimo así que nada después si ha gustado este capítulo vaya fail lo de tolosa bueno fail mío no sino de epa sino de bueno de la duquesa de tolosa que no sabía mantener el tipo y nada chicos voy a poner a este aquí no mierda vaya fail bueno es igual en el siguiente capítulo lo arreglaremos nada nos vemos en el próximo capítulo like y favor si os ha gustado y nos vemos en el próximo capítulo hasta otra chao